En Documentales del Chichiguité presentamos una historia turbia de Orbelina, la chingüena del fuego. Bueno mi gente, aquí vamos a hacer la sopa de cangrejo. Las prácticas culinarias no tienen mucha diferencia entre los grupos nómadas y tribales de los países del tercer mundo de los tiempos actuales. En un remoto rincón del país de Honduras, país hermosísimo pero maldecido por la iniquidad de los grupos tribales locales, vive una mujer conocida como la chingüena del fuego. Su nombre real era Orbelina Matute y no había otra persona en la región que pudiera igualar su habilidad para preparar comidas exquisitas. Sin embargo, su cocina no era solo una experiencia culinaria, era una aventura salvaje que transformaba a quienes la experimentaban. A diferencia de las chefs elegantes y pulidas que se veían en la tribu, la zapera, Orbelina tenía una apariencia descuidada. Un poco de agosto, aunque nosotros le echemos cloro a las pilas, aunque tenga bien lavado los trastes, ahí andan en la boca molestando. Su ropa estaba siempre manchada y sucia y su cocina un espacio desordenado, lodoso y polvorien que albergaba no solo la especie humana en su forma primitiva, sino animales tales como perros, cerdos, gallinas ponedoras, entre otros, lo que reflejaba su desinterés por las normas de higiene. Pero lo que importa destacar en toda la experiencia de preparación de los alimentos es el tiempo de cocción. Mientras más tiempo en el fuego, más seguros son los alimentos al consumirlos. Por ejemplo, el pollo por 30 minutos a 180 centígrados o a 350 Fahrenheit en horno. Orbelina tiene claro todo ese concepto y por eso no tiene problemas de una evacuación estomacal de emergencia. Tanto Mauda como Orbelina saben preparar huevos de esturión, hongos, risotos o pastas, hígado de chancuna, mariscos al vapor o filete de kuzuko. Orbelina vivía en una cabaña de zinc rodeada de casas similares, otras veces de madera, cartón o bajareque. Cada una parecía susurrar secretos antiguos de una vida de supervivencia. Cada mañana, Orbelina comenzaba su día recogiendo ingredientes salvajes y exóticos que crecían solo en ese entorno caótico. A pesar de su aspecto de las historias poco alentadoras sobre su limpieza, Orbelina era famosa en las redes sociales y en la horda por sus recetas de cocina extraordinarias. La gente acudía a su casa no solo para aprender a cocinar, sino para vivir una experiencia culinaria llena de sorpresas y aventuras. Los aldeanos contaban historias de cómo Orbelina había viajado por toda Tocoa en busca de ingredientes únicos, desde las selvas tropicales hasta los desiertos áridos del Bajo Aguán. Había recolectado recetas y técnicas culinarias que las convertían en una verdadera alquimista de los sabores. Estudios recientes de expertos de la salud de la Universidad Autónoma del Bajo Aguán hallaron que no tienen ninguna relación la poca higiene en la preparación de los alimentos con las enfermedades estomacales temporales. Al contrario, estos estudios mostraron algo muy curioso y contradictorio, porque mientras más puercos se comportaban esas personas, eran más altos, fuertes y gordos, tal es el caso de Cristian Orbelina y el chacal de Tocoa. Cada clase de cocina con Orbelina era una travesía. Los participantes encontraban ingredientes enigmáticos y poco convencionales que ella encontraba en el bosque y los alrededores. Las especias estaban a menudo almacenadas en frascos antiguos y desgastados, frascos que Mauda, mamá de la chef, recogía en las calles de tierra. Orbelina parecía desinteresada por los detalles de la presentación y la limpieza, pero su habilidad para transformar los ingredientes más rústicos en platos deliciosos era inigualable. Lo que no mata, engorda, declaraba con satisfacción a Orbelina. Al tiempo que ahuyentaba las moscas se rondaban las ollas. Un día, la gente de la tribu de la Zapera se sorprendió al ver cómo la pareja de Orbelina, ese viejo mañoso, metía sus manos sin guantes en grandes recipientes de masa y usaba utensilios que parecía haber visto mejores días. Sin embargo, pronto se dieron cuenta de que el caos en la cocina solo añadía a la magia de la experiencia. Yo me atrevería a decir que el viejo Brizuela le ha metido otras cosas más sucias en la olla de Orbelina. El primer plato que Orbelina enseñó era una especie de marisco salvaje. Aunque el proceso parecía desordenado, el resultado era un festín con sabores intensos y profundos. La gente interesada aprendía a preparar una salsa misteriosa hecha con ingredientes que Orbelina recogía de forma casi intuitiva, combinando lo que parecía ser un desorden con un sabor sorprendentemente armonioso. Con las clases de cocina, las castas de la tribu se dieron cuenta de que a pesar del desorden y la falta de higiene, la cocina de Orbelina ofreció una experiencia única. La combinación de la improvisación y la habilidad innata para la cocina creaba una experiencia salvaje y emocionante. Los platos eran excepcionales y la atmósfera caótica de la cocina solo añadía el carácter especial de la comida. Los platos eran excepcionales y la atmósfera caótica de la cocina solo añadía el carácter especial de la comida.